A los compañeros migrantes les queremos expresar nuestro apoyo solidario de las mujeres. Estamos en lucha por la sociedad. A los compañeros con discapacidad, capacidades diferentes, les queremos mencionar que estamos también en apoyo con ustedes. Que aunque ya tuvimos una mesa de diálogo, estamos esperando que los acuerdos se cumplan. Que le hemos manifestado al Ejecutivo del Estado que estamos en lucha por tener una sociedad mejor y que ahí están los migrantes, están los jóvenes, están la gente con capacidades diferentes y estamos también las mujeres. ¡Por nuestros derechos y un paso atrás! ¡Por nuestros derechos y un paso atrás! ¡Por nuestros derechos y un paso atrás! Compañeros, vamos a ejercer la presión para que abra esta puerta. Si en cinco minutos no abre la puerta, entonces no respondemos pues a lo que puede ocurrir. Pero vamos a hacerlo en bloque, para las compañeras que hoy se manifiestan. Desde aquí queremos invitarles y decirles que los maestros del movimiento democrático de Zacatecas se solidarizan con su movimiento. Y que estaremos, como hemos estado siempre, dispuestos a dar la pelea en contra de estas gentes que mal gobiernan nuestro Estado. Hoy los maestros del movimiento democrático, una vez más, nos manifestamos en forma solidaria para apoyar a ese movimiento de ustedes compañeras. De los compañeros que despiden en condiciones diferentes. Hoy estamos aquí y vamos a estar siempre compañeros. ¡Ni un paso atrás a la iniciativa popular! ¡Ni un paso atrás a la iniciativa popular! ¡Ni un paso atrás a la iniciativa popular! Queremos también informarle a los medios de comunicación que estuvimos aquí a las 10 de la mañana y en cuanto arribamos al vestíbulo del Congreso bloquearon los accesos de esta soberanía. Les pedimos nosotros, a los diputados, al presidente de la comisión, que como ustedes saben hay una serie de reformas que nos van a afectar, y van a afectar a los niños, y van a afectar a los jóvenes, y van a afectar a las mujeres, y van a afectar a los migrantes, y van a afectar también a los compañeros ciudadanos con capacidades diferentes. También estamos manifestándonos, no nos vamos a mover de aquí hasta que hagamos un planteamiento al pleno de esta legislatura, donde hacemos el planteamiento concreto, claro y preciso, precisamente para que se integre a la Comisión de Educación nuestra iniciativa popular de reforma a la Ley de Educación Estatal. Porque hay la pretensión, como lo hicieron el día 26 de enero, de darnos un madruguete, y que sea la propuesta del panel la que vaya avanzando. Por eso estamos aquí, no nos vamos a mover. Parece ser que se declara un receso a las 3 de la tarde, entonces vamos a permanecer, vamos a entrar, y le decimos al responsable, al presidente de la mesa directiva, que abra los accesos. Si no lo hacen, los vamos a abrir nosotros, entonces, y hacemos responsable a él de las acciones.